Música 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 Adentro, para que me quedas, tengo que pegar, pegando siempre vivo, no me hagas llorar Música 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 Escuchaste el sueño, chocarme mi dolor Color que va creciendo, lejos de tu amor Amor que nos curamos y ya portará Con el chico, el fruto, el chico hecho más Y allá de la tierra, la tierra Cuando salí de Santiago y por el camino lloré Lloré sin saber por qué, pero yo les aseguro En mi corazón y el duro, pero aquel día prometé Me lloré sin saber por qué, pero yo les aseguro Con el tal feliz viví, alegramente cantando En cambio vivo llorando y maldito te perdí Los años de la distancia, capa tuve la gloria Y el dinero volé a acordar, me sé que te he hecho el olvido Caldicia te lo querido, mejor tú que me hacía Un corazón y el duro, pero aquel día prometé Me lloré sin saber por qué, pero yo les aseguro En mi corazón y el duro, pero yo les aseguro Que yo quiero que me voy a acordar, me lo desayuno Con el chico, mi corazón y mi corazón ¡Gracias!